¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Dijiste Sharon! Ámbar, estabas hablando con tu madrina. ¿No te pareció un poco desubicado escuchar conversaciones ajenas, Mónica? Sí, por supuesto, pero no... Perdón, no era mi intención. No me imagino. Estabas hablando con ella, ¿verdad? No. No, le estaba dejando un mensaje en su teléfono viejo. Igual no sé si se usa dos alineas, si no, ni idea. O sea que no has podido comunicarte con ella. No. No, desde Cancún no sé absolutamente nada de ella. Igual no sé para qué le dejo mensajes y nunca me va a contestar el teléfono. A ella no le importa lo que a mí me pasa. Y no me preguntes por qué no puedo evitar lo que siento. ¿Y qué sientes? ¿Me quieres contar? No sé. A veces no quiero saber nada de ella, ni la quiero volver a ver nunca en mi vida, pero en momentos tan importantes como este que estamos viviendo con los Red Shikes, me gustaría tenerla cerca. La verdad es eso. Pues sí, te entiendo. ¿Te gustaría que tu madrina viniera a verte patinar? Sí. No va a venir. Y eso me duele. Yo no sé por qué sigo esperando cosas de ellas y ya sé perfectamente que no puedo esperar nada, pero es muy difícil, es muy difícil porque... Ay, no sé, no... ¿Sabes lo que me pasa? A veces la odio, pero la detesto con todo mi ser. Y después me enojo por extrañarla, entonces... No sé, no sé, no sé, no sé. Muy bien qué es lo que me está pasando en este mundo. Lo que pasa es que es imposible controlar los sentimientos, ¿no? Y yo creo, Ámbar, que realmente no deberías estar enojada porque la extrañas. Porque después de todo ella te crió, te cuidó, tú la quieres, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando. Y ya sé que no es lo mismo, pero... A mí me encantaría ir a verte patinar, ¿sabes? Y a Miguel también. Mucho. De verdad, me estás diciendo. Claro que sí, si patinas increíble. Gracias. Es verdad. Y bueno, nosotros respetamos tu decisión. Lo que tú quieras. Pero, bueno, si cambias de opinión, pues aquí estamos. ¿Eh? Bueno, eh... Gracias. Gracias. Eh... Tengo... Ya sé. Chao. 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 Chao.